Hola, soy Dani y vengo a defender que no hay una fórmula mejor que la de los Dragon Ball Xenoverse. ¡Kiensan! Hola, yo soy Dani y vengo a defender que no hay nada como los Dragon Ball clásicos, los Budokai, los Budokai Tenkaichi, los Raging Blush, un poco lo que nos gusta a todos, juego de toda la vida. Querido Dani, hay un motivo fundamental por el que Xenoverse mola más y es que puedes hacer a tu propio personaje. En serio, no estás cansado de manejar una y otra vez a Goku, a Vegeta, a Freezer, incluso a Yamcha ya cansa. Aquí puedes crear a tu personaje con tu propia raza, con el vestuario, con el peinado. Es el sueño de cualquier fan, bueno, al menos el mío. Una cosa diré en tu favor, Dani, eres muy guapo, pero aparte de eso, te equivocas. Los Xenoverse tienen un problema y es que quieren abarcar demasiado. Al final se montan unos combates tan amalgamados, tan llenos de personajes, que no sabes ni dónde estás. ¿A que has tenido más de un problema con la cámara? Pues eso, en los de toda la vida, eso no pasa. Que sí, que sí, que muy bien. Pero hay un tema fundamental por el que Xenoverse destaca y es que está preparado para los nuevos tiempos. Historias alternativas, viajes en el tiempo, reformulaciones de los personajes. De eso se trata, que Dragon Ball evolucione. No solo inspirarse en lo que ya existe, sino crear un universo nuevo. ¡Qué bonito! Uy, sí, Dani, me has convencido. Voy a jugar ahora mismo a Xenoverse con Zalarpon o con Dodoria. Ah, no, que no están. Un problema muy severo que tienen los Xenoverse es que te plantean algunos personajes de relleno, que no sabemos por qué están ahí, sin embargo, faltan otros flagrantes que deberían estar. Dime tú, en Budokite, en Kaichi 3, ¿qué personaje te falta? Dani, ¿sabes que Dani significa garrapata en japonés? Es cierto, buscarlo. Hay otro tema fundamental y es que puedes crear una comunidad con los usuarios. No se trata ya de algún combate suelto, como pasa con los Dragon Ball o con los juegos clásicos de toda la vida. Aquí puedes interactuar con otros, formar equipos, ver sus estadísticas. Hay una mezcla de rol y lucha que lo hace un juego mucho más moderno, mucho más en la pomada. Sí, sí, te voy a responder, pero es que estoy intentando calcular bien qué puñetas pasa en Dragon Ball Xenoverse. Al final, como quieren abarcar tantas sagas y te lo ponen de esa forma tan abierta, no te enteras muy bien de en qué punto estás. Yo creo que una de las claves de Dragon Ball es que te lo van contando de forma lineal y vas entendiendo por dónde van los tiros en los juegos clásicos, te lo plantean en un escenario más o menos normal, directo, en un tablero incluso, y te vas enterando bien de lo que pasa. Aquí te quieren montar una especie de World of Warcraft con Dragon Ball que al final no sabes si eres Goku, Krilin o el presentador del gran torneo. Dani, eres muy pesado, así que se me ha ocurrido la fórmula de anularte. ¡Tayo, qué! ¿No te has cegado? Soy mi O.P. desde el origen de los tiempos. No me afecta. ¿O te crees que estas gafas son de regalo? ¡No te has cegado!